Hoy te voy a enseñar a cómo quitar marcas de agua en Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es usar la herramienta Marco Rectangular, haremos un zoom a la imagen, seleccionaremos el espacio en donde se encuentra nuestra marca de agua, luego con Ctrl-J vamos a duplicar lo que acabamos de seleccionar, luego con Ctrl-Shift más U transformaremos a blanco y negro y con Ctrl-D invertimos. Luego nos dirigimos a modo de difusión y aquí vamos a seleccionar la opción sobre exponer color. Luego vamos a imagen, en ajustes y seleccionaremos curvas. Una vez hecho eso se te va a abrir una ventana, aquí lo que vamos a realizar es mover los puntos, tanto de arriba como de abajo, hasta lograr que se desaparezca la marca de agua. Una vez hecho esto, con Ctrl-J vamos a volver a copiar lo que acabamos de realizar y realizaremos la misma opción hasta cubrir todas las marcas de agua. Y eso sería todo, si quieres aprender más sobre Photoshop y otros programas, síguenos en Arcadis.es. Gracias. 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 Gracias.